Bienvenidos al Instituto Guillermo Zubercazó. Te invitamos a ver el siguiente video sobre nuestros servicios estudiantiles, para que te informes y participes en el proceso de acreditación institucional 2017. Servicios estudiantiles. El Instituto concentra sus esfuerzos en ofrecer un servicio de excelencia, como parte del compromiso que tenemos con nuestros alumnos para que su experiencia durante su vida en la institución sea destacada. Asegurar una experiencia memorable para actores claves es uno de nuestros objetivos estratégicos, lo que significa potenciar la atención y la calidad de los servicios estudiantiles ofrecidos para propiciar el bienestar de los alumnos durante su vida académica. Atención al alumno. Contamos con una atención personalizada para nuestros alumnos. El Instituto cuenta con jefes de carreras en todas sus sedes, que tienen la misión de atender y resolver las inquietudes de los estudiantes en el más amplio sentido y de manera personalizada. En Santiago, dado el volumen de alumnos, se suma a esta tarea la unidad de relaciones estudiantiles. Tutorías. Las tutorías buscan contribuir a mejorar el avance curricular de los estudiantes y el rendimiento académico de estos y son realizadas por docentes especialistas en las áreas que el alumno demande. Estas pueden ser solicitadas por los docentes, estudiantes, compañeros de cursos o por el jefe de carreras, quien realiza un levantamiento del resultado de las calificaciones del semestre. Bibliotecas y sala de estudio. Otro de los servicios de apoyo académico que ofrece el Instituto es la Biblioteca Especializada en Economía, Finanzas y Administración, cuyo objetivo es apoyar el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de los recursos bibliográficos que se requieren. Los servicios ofrecidos por la Biblioteca incluyen una colección bibliográfica híbrida, volúmenes físicos y electrónicos, de aproximadamente 2.500 títulos y 9.700 volúmenes, catálogo en línea para consultas de material disponible, acceso a base de datos y revistas electrónicas gratuitas desde la Biblioteca Digital, la cual permite ampliar la actual colección en 122 títulos obligatorios y el acceso eficiente, remoto y flexible a los más de 2.300 volúmenes de esos títulos. Orientación sobre financiamiento. El Instituto apoya a los estudiantes de todas las carreras, jornadas y modalidades para la obtención de becas y créditos estatales e internos, administrando los procesos necesarios para ello a través de la unidad de becas y créditos y una red de asistentes sociales en todas las sedes. Las becas internas disponibles para los estudiantes son las siguientes. Beca de Excelencia Ranking de Notas Beca Bancos e Instituciones Financieras Beca Hermanos Beca Estudiante Liceos Técnico Profesional Beca Funcionarios Evaluación de los servicios entregados al estudiante Los servicios son evaluados por los estudiantes a través de diversos instrumentos entre los que figuran la encuesta de servicios al estudiante realizada semestralmente desde el año 2014 y un sistema de evaluación de pasada respecto de la satisfacción lograda por el alumno en cada punto de atención presencial del estudiante. Los principales resultados detectados en la encuesta de servicios aplicadas durante el 2016 son los siguientes. 81% de disposición a recomendar al instituto por parte de los estudiantes. 86% de satisfacción general de los alumnos respecto del servicio formativo entregado. Los principales resultados detectados en la encuesta de experiencia de pasada fueron 85% de satisfacción con los puntos de atención. 82% de satisfacción del servicio entregado por Secretaría Académica. En conclusión, el instituto dispone de políticas y mecanismos que le permiten satisfacer adecuadamente los requerimientos de los estudiantes en todas las jornadas, modalidades, sedes y ubicaciones que se ofrecen las carreras. Para mayor información sobre nuestros cursos y carreras, ingresa a www.isubercaso.cl o síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos. Hasta pronto.